Hola y muy buenas a todos, en esta ocasión analizaremos la vida de una de las jóvenes más populares, nos referimos a la linda Penélope, si quieres conocer parte de su vida, ponte cómodo, comenzamos. El estado de California es uno de los más hermosos de Estados Unidos y también es el lugar de nacimiento de una de las intérpretes más famosas de los últimos 3 años. A continuación te compartimos 5 datos importantes sobre Penélope. Número 1. Penélope es una hermosa actriz y modelo estadounidense. Número 2. Nació el 29 de enero de 2001 en California, Estados Unidos. Número 3. Toda su etapa escolar la llevó a cabo en colegios privados, llegando a cursar una licenciatura y titulándose de la misma. Número 4. Cuenta con 22 años, pertenece al signo zodiacal de acuario, el cual es un signo muy humanitario, independiente e intelectual. Además, ella simpatiza con la fe del cristianismo desde pequeña. Número 5. Desde la adolescencia soñaba con ser actriz y famosa, sueño que vio cumplirse en la actualidad, contando con miles de seguidores en redes sociales, además de conseguir una fortuna en solo 3 años de carrera, ya que en promedio está consiguiendo poco más de un millón de dólares por año. Penélope es una de las actrices con mayor talento y fama en 2023. Su talento y belleza le aseguran un brillante futuro. En el canal estaremos al pendiente de su carrera. Les recuerdo que pueden convertirse en miembros del canal y ver todo el contenido privado con el que contamos. La lista de reproducción se las dejo en la descripción, al igual que el link a mis otros canales. Y con esto terminamos el análisis de esta modelo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su enorme apoyo. Sin más que decir por ahora, les mando un saludo. Nos vemos.